Hoy estaría de cumpleaños el ingeniero Oscar Reyesa, que de Diocose, quien nació un 22 de abril de 1951 y falleció el 28 de octubre del 2018. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo disfrute junto a familiares que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.